12.700.000 dólares fue el precio pagado por este retrato serigrafiado de Mao Zedong, realizado en 1973 por Andy Warhol. Fue subastado el domingo en Hong Kong por Thotvis, que esperaba un precio mayor de 15 millones de dólares. La identidad del comprador no fue revelada. Se trata de la primera venta significativa de arte occidental contemporáneo en Hong Kong y tuvo lugar en un contexto de creciente demanda de los coleccionistas de la región, en particular en China.